¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kat! ¡Para! ¡Kat! ¡Háblame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mató a nuestros padres! ¡Le vi! ¡Y ha matado a centenares más! ¡Por reflexión! ¡Isabel! ¡Ven! ¡Nos vamos! No tienes que hacer lo que él te diga, Kat! ¡No perteneces a nadie! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡Ajúbame! ¡No! Tú no lo entiendes. Tengo que hacerlo. ¡Ajúbame! ¡Ajúbame! Y así es como ocurrió. Ojalá pudiese decir que todo cambió. Que los empleados se sublevaron indignados contra reflexión y derrocaron al conglomerado. Kruger se exigió en el poder. La vida continuó como antes. O casi. Porque algo había cambiado. Habíamos empezado algo. Algo que pensamos terminar. ...que sucederá a Gabriel Kruger, jefe de Kruger Set, y desaparecido desde los terribles sucesos que tuvieron lugar en Glass hace poco. Kruger será reemplazado por su hija Isabel Kruger, quien, pese a seguirle luto por su padre, afirmó estar emocionada por los desafíos que se levantaron. Bueno, tengo que irme. Tu hermana es la nueva directora de Kruger Sec. Interesante. Plástico ha conseguido un gran avance con Kuma. Me voy. Me voy. Menos mal que me he librado de esa mierda. Estaré en deuda contigo siempre, Efe. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a correr. Me voy. No estoy bur��ich. Gracias por ver el video.